Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Mue Flavors El día de hoy te enseñaremos a preparar un delicioso brownie hecho en el microondas en menos de 3 minutos, así que no te lo pierdas Para ponernos manos a la obra, estos son los ingredientes que necesitaremos Puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video Iniciemos tamizando 4 cucharadas y media de harina de trigo todo uso, seguido de 3 cucharadas de cacao amargo en polvo sin azúcar Eliminamos todos los grumitos y continuamos con media cucharadita de polvo a hornear y también una pizca de sal Luego continuamos con 3 cucharadas de azúcar Una vez hecho esto, retiramos el colador y mezclamos de esta forma todos los ingredientes secos Para luego incorporar 3 cucharadas de aceite vegetal o el que tengas en casa, seguido de 4 cucharadas y media de leche líquida completa También añadiremos una cucharadita de esencia de vainilla y con ayuda de un tenedor mezclaremos muy bien hasta haber integrado perfectamente todos los ingredientes Luego de este paso, solo queda agregar 30 gramos de chispas de chocolate y las integramos muy bien Lista nuestra mezcla, así nos debe quedar Luego solo necesitaremos una taza grande o un recipiente, así como este que puedo ir al microondas y le colocamos toda la mezcla dentro de él Este postre es la mejor opción para matar esos antojitos de comer dulce porque es muy delicioso y súper práctico de hacer Introducimos la taza en el microondas y le colocamos un minuto Pasado el tiempo, revisamos nuestro brownie y podemos ver que le falta un poco más y le colocaremos un minuto adicional Es importante saber que el tiempo puede variar dependiendo de la potencia de tu microondas El mío es de 1200 watts y se llevó a cocinarlo 2 minutos, pero eso puede variar Solo recuerda revisarlo en cada intervalo de 1 minuto Para asegurarnos de que esté listo, lo pinchamos en el centro y debe salir seco así como este, quedó perfecto Le colocamos un poco de azúcar glas en la superficie Y para terminar, un poco de caramelo, le queda genial Listo este postre, súper rápido de hacer, pero lo mejor de todo es su riquísimo sabor Así que te invito a probarlo, vamos, anímate y prepáralo en casa Y recuerda que si te ha gustado esta receta no olvides de compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal También nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook o en nombre de Mue Flavors Te esperamos, nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!